José, mira a la chica que está al final de la barra. Te ha puesto tres cervezas que voy y consigo salir con ella. Nah, no lo creo. Mira y aprende, tigre. Hola, preciosa. Hi, do you speak English? Ah? No, no, no te entiendo. Creo que dijo que si hablas inglés. Ah, sí, perfectamente, obvio. ¿Me permites un minutico? Espera, espera, ¿a dónde vas, Simón? Esto lo vi en un capítulo de Tommy Daly. No puede fallar. Instituto de inglés. Juguemos y aprendamos juntos. Hi, baby. Oh, it's you again. Hey, let me introduce you to my girlfriend. She is Samantha. Hi, I like meeting my girlfriend's friends. Nice to meet you. ¿Qué dijo, Simón? ¿Qué dijo? Ah? Eh, creo que dijo que quería ser tu novia o... O algo así. ¿Cuál? ¿La que se está besando con la que tú ibas a salir? ¿Ah? No aprendiste un carajo, ¿verdad? No. ¿Qué cerveza quieres? Aprender un segundo idioma no es cuestión de un mes. Estudia en una academia con certificación de alta calidad. American Schoolway. Inglés y francés. Y los saludos son para... Héctor Hernández, Fabián Ospina, Sebastián Saladen, Nicole Quijano y Yami Betancourt. Cuéntanos si alguna vez has ligado con algún extranjero. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir viendo más de nuestra vida pública.